Ahora mencionaste a Laura Raffo y a Laura se la ha castigado, golpeado, bueno, el golpe bajo, el poco inteligente por donde vive. Y también te ha pasado a ti decir comentarios que tienen que ver con la política o con la realidad y te castigan y te matan porque dicen la taona. Yo tengo todo el paquete, horrible, mi paquete es espantoso. Mirá que yo tengo también un poco paquete de modelo. Escuchame, esto es tremendo, es una tragedia. Carrasco, british y ahora vivo en la taona. Patate, voy, chao. Y es como si eso no te permitiera ser un ser pensante y decirlo, ¿cómo te sigue afectando, no te afecta más? No, para nada, para mí, y me acuerdo, la primera vez que me hicieron esta pregunta así, esta en care, fue María Inés Ovaldía en un programa en el 2008, me acuerdo. Y, no, para mí es un privilegio, para mí es un, es un, es un, le agradezco a mis padres el haberme dado la educación, el haber podido nacer donde nací, lo que sí es una obligación y tengo una responsabilidad de no dejarme estar y no dormirme en los nabureres y ser mejor persona todos los días. A mis hijos que tienen la misma educación que les puedo pagar el british como me pagaron a mí y mis padres y es la herencia que les dejo, este, es una obligación, o sea, yo tengo la obligación de, por lo que, por lo, de donde vengo, por lo que tuve, porque no me faltó nada, de ser la mejor versión de la persona que puedo ser. Es un, y lo agradezco, para nada, no, no, nunca me, nunca me generó un conflicto, para nada, me parece que es más el conflicto del otro. Que tiene el otro. Y también en ese... ¿Hay resentimiento en eso, te parece? Bueno, en esto, ¿sabés qué? Lo invité a Oscar Andrade, una de las cosas fue que lo invité a Oscar para sacarse el prejuicio cuando habló de la fórmula british british. Sí, me acuerdo perfecto. Y la realidad es que yo, bueno, vino Oscar, al final fue el último entrevistado que hicimos y hablamos del resentimiento. Y a mí, el resentimiento es dolor. Cuando alguien está resentido, es que algo le dolió en algún momento y le tocaste una fibra de su propio complejo. Y él me hablaba de eso, me dice, yo vengo de una casa de mi madre trabajadora, de esto, de mi padre. Le digo, sí, pero tuviste una familia que te mostró un ejemplo de comunidad, de laburo. O sea, yo respeto muchísimo a Oscar Andrade. Estoy en las antípodas de su forma de pensar ideológicamente, pero me parece un tipo que tiene... Que también utilizó sus herramientas para hacer su mejor versión. Y entiendo perfecto, pero a mí me pasa cuando me decís, a mí, va esta cheta, no sé qué, no sé cuánto, no puede tener ni idea, no. O sea, que yo viva donde viva, no quiere decir que yo me aísle y que no pueda sentir empatía y me pueda poner en el lugar del otro. Eso es un ser, es una condición humana, no el barrio. Es una tragedia. Carrasco. British. Y ahora vivo en la tabona. A todos. Patates. Voy. Chao. Ya está. Y bueno, por fin se acabaron estos últimos años que el país fue gobernado por farsantes.